Caminando por la arena me encontré un caracolito, caminando por la arena me encontré un caracolito y cuando lo fui a agarrar era el mero cascaroncito, y cuando lo fui a agarrar era el mero cascaroncito Así es el cristiano hermano cuando deja la abrasión, así es el cristiano hermano cuando deja la abrasión Se seca poquito a poco y queda el mero cascaron, queda el mero cascaron, queda el mero cascaron ¿Qué les parece esta hermosa canción? Me la aprendí hace mucho tiempo y la he cantado y me la piden Les dije ya pronto la voy a estar grabando porque es una realidad, mire cantamos canciones de niños pero a la vez nos traen un mensaje a nuestra alma, a nuestro corazón, así que usted lo puede cantar con los niños Con los grandes, como les he dicho anteriormente, yo lo uso también en escuelas de padres, en predicaciones para la familia y ha sido de mucha bendición Cuida tus ojos, cuida tus ojos lo que ven Cuida tus ojos, cuida tus ojos lo que ven Que hay un Dios de amor que mirando está Cuida tus ojos, cuida tus ojos lo que ven Cuida tus oídos, cuida tus oídos lo que oyen Cuida tus oídos, cuida tus oídos lo que oyen Que hay un Dios de amor que mirando está Cuida tus oídos, cuida tus oídos lo que oyen Cuida tu boca, cuida tu boca lo que dicen Cuida tu boca, cuida tu boca lo que dicen Cuida tus manos, cuida tus manos lo que dicen Cuida tus manos, cuida tus manos lo que hacen Cuida tus pies, cuida tus pies por donde andan Cuida tus pies, cuida tus pies por donde andan Que hay un Dios de amor que mirando está Cuida tus pies, cuida tus pies por donde andan Como ves es una hermosa canción para dar una clase Usted primero los puede poner a que canten esta canción Usted se las enseña y luego les pide conclusiones Y ahí puede dar una hermosa clase De que Dios siempre nos ve, de que debemos andar Correctamente y rectamente en la escuela, en el colegio En la iglesia, en la casa, donde quiera que esté Y luego le vamos a aumentar algo más para que ellos se puedan mover Y les guste muchísimo más Cuida tus ojos, oídos, boca, manos, pies Cuida tus ojos, oídos, boca, manos, pies Que hay un Dios de amor que mirando está Cuida tus ojos, oídos, boca, manos, pies Cuida tus ojos, oídos, boca, manos, pies Cuida tus ojos, oídos, boca, manos, pies Que hay un Dios de amor que mirando está Cuida tus ojos, oídos, boca, manos, pies